En este precioso estar de hoy, yo estoy contigo, esto no nunca me falta, quédate Señor conmigo. Señor, acompáñame en la vida, tu presencia necesito, si en ti desfallezco y caigo, quédate Señor conmigo. Debrinando esta la tarde, voy corriendo conmigo, al no amarte la muerte, quédate Señor conmigo. Señor, acompáñame en la vida, tu presencia necesito, si en ti desfallezco y caigo, quédate Señor conmigo. En este precioso estar de hoy, yo estoy contigo, esto no nunca me falta, quédate, quédate. Señor conmigo, quédate Señor conmigo. Quédate Señor conmigo.